A veces es injusto nuestro puesto de arquero porque puedes hacer 10 acciones y una que no hagas bien y ya te hacen como si no logras hacerse bien. Entonces es un poco injusta, pero bueno, es parte de lo que viene día a día. Y más ahorita en el equipo donde se hacen ganar a Oscar, es como si la juzga, porque él tenía 100% de seguridad en juegos porque siempre anduvo bien y por uno se le está juzgando, es algo que hay que ser más activos para poder juzgar a alguien y más sobre todo un arquero, independientemente de si es Oscar o no, Cualquier portero tiene que estudiar a base de más cosas, no más de un solo partido. Armando, ¿qué tan complicado es estar en la banca por tanto tiempo? Tú viviste algo similar, desconozco si Oscar ya estuvo más tiempo en la banca que tú esperando esa oportunidad y de repente das el salto a primera. ¿Qué tan complicado puede ser eso cuando muchas veces es hasta inesperado? Bueno, sí, es complicado porque el portero no se nace, se hace, y se hace jugando, jugando y teniendo esta actividad y pasando por muchos escenarios, como los está viviendo hoy en día Oscar, y me tocó vivirlo conmigo, me tocó vivir a Memo, escenarios donde se le juzga y tienes que vivirlo y enfrentarlo. La única manera es jugar, entonces, primero si es complicado es en la banca por eso, porque solamente al que se le juzga es al que juega. Si no juega, pues está paciente ahí, entonces es difícil ser suplente porque pasan muchas cosas y al tanto de cuentas nunca está aprendiendo. Se aprende a ser banca, se aprende a ser banca sí también, pero la mejor chance de ser el mejor arquero es jugando, jugando y equivocándote y luego revetiendolo, jugando bien y es día a día. Entonces, si es difícil ser suplente, entonces, ahora el día que es titular, es la única manera que se puede aprender de todo ese tipo de detalle. ¿Por qué de tanto tiempo que estuvo en la banca? Bueno, no se ocupa que es parte de juzgarlo durante dos años que ha estado ahí, no sé si me recuerdo tanto, y los partidos que ha tocado jugar. Un arquero se juzga y es, ahora que yo estoy, el entrenador reportero de la liga de extensión, y es la pregunta que me hacen los entrenadores, directivos, cómo se juzga un portero, porque es fin que juzgar a base de temporada, no ser en acción, o un partido, que tiene que dejarlo, dejarlo que tenga su proceso, dejarlo que tenga su formación, dejarlo que se equivoque, dejarlo que también le vaya bien, dejarlo muchas cosas. Acá se está jugando por una temporada de 10 partidos, que a mí me pasó, y lo dirí de esa misma manera. Yo conozco a los únicos arqueros como Memo, conozco a los arqueros como Corona, conozco a los arqueros como el momento de Talavera. Siempre ellos tienen la oportunidad de jugar de dos, tres, hasta cuatro temporadas, y teniendo los resultados que sean. A todos les tocó vivir, y la única manera que ellos se formaron fue porque siguieron, siguieron y les siguen dando esa oportunidad. O sea, hoy no veo por qué no se le dé esa oportunidad a los arqueros que están jugando. Armando, me imagino que también ya entra el perfil y la fortaleza mental de cada portero, que eso ya será como de manera más interna. Pero después de lo que pasó el sábado, que todo el estadio, que tuvo una muy buena entrada, lamentablemente para él, lo abuchó, lo insultó. Y ahora viene un calendario complicado, ir a visitar a Tigres, luego el Clásico Nacional. Lo ideal sería darle un descanso al portero por lo que está pasando y el tajín que se viene, o dejarlo, seguir con la confianza. No, dejarlo con la confianza. Yo creo que en esos momentos es cuando se da una gran oportunidad. Si el portero está preparado mentalmente, físicamente, ahí es el parámetro que uno debe tomar como entrenador, y tiene que tomar ese parámetro. En una situación donde todo el mundo que se juzgue, en una situación donde se estén señalando, es un momento en la oportunidad de demostrar. Es por eso en lo personal, que me tocó vivirlo. En esos momentos es cuando hay que agarrar al toro, por los cuernos. Hay que afrontarlo y hay que vivirlo. Entonces, es la única manera que uno se puede demostrar. No demostrar, no quiero decir nada más, sino que es donde ahí se tiene que formar y terminar levantando la mano cerca. Entonces, eso es como yo veo a los arqueros, es como hay que estudiarlo y como los tienen que vivir. En momentos difíciles hay que apoyarlos. Porque ellos, de una manera que ellos tienen que sacar su mentalidad y su fortaleza adelante. Hasta sacarle cuenta al portero, es decir, que el menú se tiene que equivocar. Y él solo tiene un error para juzgarlo. Diferente a los jugadores. Por eso hay que darle más reporte en el arquero. Pero mejor un jugador de cancha que se equivoca, se equivoca, y sigue tocando la pelota y se equivoca, y va a agarrarla, y termina siendo una gran parte del arquero. Bueno, el portero se equivoca una sola vez, y ya no hay oportunidad. ¿Y por qué no vale una oportunidad en el siguiente partido? Es la forma que yo veo y que reflejo lo que uno como portero siente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Óscar Jiménez en estos momentos? Demostrar lo que es Capacer, porque él está ahí. Dejar que todo fluya, seguir trabajando, no darse por vencido, y que tiene una gran oportunidad de poder levantar la mano de nuevo. Le ha pasado a infinidad de porteros, y recuerdo casos similares al tuyo. Entraban de cambio y la portería estaba segura. Pero ya cuando toma la titularidad, la afición comenzaba a dudar de los porteros. Ahí, en esa situación, ¿qué hace el entrenador? ¿Qué hace el jugador? ¿Cuál es la comunicación? Porque me imagino que en la presión semana a semana va aumentando, va cambiando, dependiendo de los resultados. Pero como entrenador, como jugador, ¿qué se trabaja? ¿Qué se hace? ¿Ya es más lo mental que lo deportivo? Pues mira, el trabajo ya tiene un seguimiento de mucho tiempo. Nosotros tenemos una planificación, el trabajo no para. El trabajo no para. Y en la parte personal, lo extra, lo mental, lo extra que es sobreponerse, lo extra que es afrontar las cosas como son, es lo que cambia la diferencia. Y a veces uno, como entrar en América, decir mucho, simplemente vuelve a la oportunidad. Eso habla más de mil palabras. Entonces, en caso de que tenga su oportunidad de nuevo, eso es más de mil palabras que le puede decir un entrenador. Es decir, me pide más de confianza que si haga un jugador. Y esa es la gente que vivo, tío. Es muy genial a la que vivir. A mí me parece que me subió un partido. Tengo que decir por qué más mal la médica. Y sin embargo, jugué 20 años de carrera. Es ahí donde yo me juzgo si estoy mal o bueno. Y eso es dejarlo a la gente. Y eso es lo que tienes que ser fuerte o ser bien. Que se danle cuenta de que te juzguen. Lo que sea, que se danle cuenta de tu carrera. Lo que te va a meditar quién lo que es él y lo que es capaz de ser. Entonces, tiene todo un camino por delante. Y tiene una gran oportunidad en este momento. La presión en América, lo que se maneja en un equipo grande, juega en contra del portero. Ya no hablando puntualmente de Óscar Jiménez, sino de cualquier jugador que pasa por la institución, ¿no, Armando? Sí, en América es el máximo grado de presión que debe haber. Pero ahí se hacen los mejores arqueros. No, no, porque es el mejor arquero. Porque de 18 años vive eso, esa presión. Y él supo, supo llevarla. Y después que sí es el mejor arquero. A pesar de que es grande cuando se ha sido el mejor arquero. Pero yo le atribuyo más a saber jugar sobre estos escenarios.